¿Sabes hacer algo? ¿Sabes cocinar? No, viste que no, patrón, no sé cocinar. Se me quema todo hasta el agua. Lava ropa. ¿Qué va a meter el cabello en la mano, patrón? Blanchar. Blanchar no me quemé el otro día las patas. Cuidar niños. ¿Qué va a ser si pote mucho jodien que se andan cagando arriba para uno no las aguanta? Ya, entonces no sabe hacer nada. No, no sé hacer nada. Usted es un caso bien peculiar. ¿Un caso qué? Bien peculiar. Eso de patrón, pa' culiar yo soy buena, ¿eh? ¡Soy a reírse pa' culiar, patrón!